Entonces imagínate si yo me estuviera esperanzada a que me otorguen ellos el permiso. No, yo no voy a ser vieja y me voy a quedar ahí sentada esperándome. No, yo me muevo hija. Si no se puede casar con papeles en unión libre, ¿cuál es el problema? Claro, finalmente un pedazo de papel no me va a hacer feliz. Y lo voy a meter debajo del colchón. Y cuando él se vaya lo voy a terminar quemando. En cambio así, vivo feliz. No le pido permiso a nadie y yo hago lo que yo quiera. Finalmente los hombres y las mujeres hacen lo mismo. ¿Yo por qué les voy a pedir permiso a otro ser humano? Si el único que le tengo que pedir permiso es a Dios. No a otro imponente, insolente que no hace nada.